Hola mis amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy voy a colocarme la primera dosis de la vacuna Pfizer y quiero hacer este video para ver cuál es la reacción de esa vacuna en mi cuerpo ya que tengo entendido que todas las vacunas que colocan puede ser AstraZeneca, Pfizer, Moderna o bueno, hay una infinidad de vacunas en estos momentos para combatir este virus y lo que tengo entendido es que al día siguiente de esta vacuna pues las personas que han sido vacunadas presentan algunos síntomas o dolencias como dolor en el cuerpo, malestar general, fiebre, vómito, diarrea así que quería compartir con ustedes mi experiencia y en estos momentos me dirijo al centro médico en donde tocó colocarme esta vacuna así que espero que disfruten de este video y allá está en donde me voy a colocar la primera dosis de la vacuna esto es la vacuna así que espero que sí todo ¿Así? Vale. ¿Qué rápido? Sí. Bueno, mejor. Ahora esperar a qué. Bueno, como pudieron ver, ya me pusieron la vacuna. Fue algo súper, pero súper rápido. No me dolió, pero por ahí me han dicho que los efectos son un poco... Eso depende de la persona. Hay personas que la vacuna los tumba y a otras no. Qué bien. Acabo de salir del centro médico y ya vieron que me pusieron la vacuna. Es algo súper, pero súper rápido. Habían muchas personas cuando yo llegué, pero la cola avanzaba de una manera increíble. No demoré dentro de ese centro médico más de media hora y en estos momentos les voy a explicar cómo fue todo. Pues ingresé al centro médico, por ahí pues subí unas escaleras y luego tuve que pasar y presentar mi tarjeta sanitaria. Con esto ellos validaban que yo tenía una cita programada para el día de hoy. Me mandaron para que fuera al lugar en donde me iban a vacunar. Habían muchos, pero muchos cubículos para vacunar a las personas. Considero que en esta zona deben de vacunar de 50 personas por minuto. Así de rápido será eso. Luego que me colocaron la vacuna, la enfermera me dijo que en tres semanas me colocarían la segunda dosis y ahí nos mandaron a un lugar en donde hay muchas, pero muchas sillas, que es como lo que están viendo en estos momentos y ahí debíamos de esperar 15 minutos. ¿Para qué era esta espera de 15 minutos? Pues bien, era para ver si la vacuna nos hacía algún tipo de reacción, pero considero que en 15 minutos no se puede saber si algo nos va a caer mal o bueno, si me equivoco, déjenlo por acá en la caja de comentarios de este video. Pero bueno, si después de los 15 minutos, nada, he salido, me siento bien, así que vamos a ver cómo amanezco el día de mañana, por lo que en este video van a saber si he sentido algún tipo de síntoma o una primera dosis. Y aquí estoy un día después de la primera dosis, acabo de despertar y pues amanecí bien, amanecí sin fiebre, amanecí sin dolor de cabeza, sin ningún tipo de malestar general. Solamente algo les puedo decir y es que les va a amanecer doliendo mucho el brazo, pero considero que es algo normal, es algo por la vacuna. El día de ayer, cuando me colocaron la inyección, no me dolió el líquido de la vacuna, ni siquiera me dolió el pinchazo de la aguja. Pero bueno, el día de hoy y toda la noche, al momento de moverme, sí me dolía bastante el brazo, pero estoy muy, pero muy bien. Bien, conozco a varios amigos, a varios conocidos, que la vacuna les ha caído un poco pesada, se han enfermado, les ha dado fiebre, les ha dado dolor de cabeza, malestar estomacal y muchas otras cosas. Pero gracias a Dios, yo estoy súper bien, pero también creo que no a todo el mundo le pega la vacuna. Así que quería hablarle de los efectos de la vacuna un día después y ya me faltaría la segunda dosis. Espero que les haya gustado mucho este video y si es así, suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Espero que estén muy bien y nos vemos muy pronto. Chao. Gracias.